Este siniestro, volcadura aquí sobre el tramo que es del anillo periférico hacia el aeropuerto. Son unos tres kilómetros antes del aeropuerto. Vamos aquí a mostrarles cómo queda este camión materialmente volcado. Aquí se encuentra el conductor y bueno, los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil. Los bomberos están tratando de verificar que no haya fuga de combustible, que no haya derrame en alguna situación que pudiera complicar. Yo creo que este accidente se debe a lo que alcanzo a ver aquí a simple vista y a material muy fácil. Alguna ponchadura o alguna situación con sus neumáticos porque son los que quedan materialmente destrozados. Los dos neumáticos del lado derecho, de la parte trasera, es donde se registra el percance. Vamos a permanecer aquí unos minutos en lo que logramos obtener algo más de información. Afortunadamente el conductor de la unidad ya lo estamos viendo aquí y se encuentra bien. Vamos a permanecer nada más unos minutos para tratar de hacer trabajo de campo. Gracias.